Bueno, Beko Bujammer, nueva fecha aquí del karting de Riddle Car, con muchísimos pilotos, mucha gente, bueno, con lo que se ha generado, bueno, que balance se puede hacer esta fecha. La verdad que lindo, divertido, agradecer a todo lo que hicieron presente, a la familia Riddle en especial por la predisposición para hacer esto. Y bueno, nada, es un motivo de encuentro como el que juega al fútbol en una canchita de fútbol 5, nosotros nos encontramos para la categoría esta que la hemos formado entre nosotros, es algo amateur. Y en esta oportunidad invitamos varios chicos y pilotos del karting de la zona para que participaran. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo nace la iniciativa esta? La iniciativa vino de un sábado a la tarde que venimos entre un grupo de amigos a tratar de girar, y de ahí dijimos que hacíamos un campeonato, y el año pasado lo tuvimos, éramos 8, y Joaquín Córdoba fue el campeón del año pasado, son 10 fechas a lo largo del año, y bueno, en este año hicimos dos categorías. Tenemos los juniors, que son los chicos que van por un lado, y nosotros ya los veteranos más panzoncitos, vamos por otro lado. La idea es encontrar algún piloto que hacienda alguna categoría, ¿se descubren talentos aquí? Sería la idea, ya tenemos el campeón del año pasado, probablemente debute en el victoriense, compraron un karting, consiguieron un motor, la categoría esta le dio el ánimo al padre para que se anime a invertir, así que Rubén Estecho se la jugó y le consiguió los fierros a Joaquín para que debutaran el victoriense, si Dios quiere, este año. Muy bien, ¿y qué te genera a vos en lo personal? Está buenísimo, lo mismo que vengan los chicos jovencitos, ese es el objetivo de esto, nada más que eso. Y en la pista, ¿nadie perdona nada? No, no, quedó clarísimo hoy, nadie regala nada, van a la chapa, está bueno, está parejo, y según el karting que te toque te puede ir mejor o peor, lo sorteamos los karting para que sea más justo, y no, regalar no, quedate tranquilo. ¿Y qué era el organizador? No, 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 si tenemos la posibilidad de tirar a alguien al pasto y que se ponga a juntar a Gramilla, lo hacemos. Muy bien, ¿algún candidato que vos decías, este no, no doy ni dos pesos, y que ascendió bastante? Patricio App, ese no valía dos pesos a principio de año, un día lo trajimos, lo hicimos girar y ahora está a tono, ahora está a tono, ya gira en el ritmo del pelotón. ¿Y al revés, aquel que dabas un 500 pesos, 1000 pesos y que te decepcionó? Yo, sí, arrancamos fuerte y ya en la fecha de hoy casi que nos desprendimos de la punta del campeonato, así que creo que el favorito del nuestro es Néstor Rodríguez y en el Junior Guido Fernández, creo que es el favorito. Muy bien, ¿se va a volver a repetir la carrera de invitados? Hoy fue la primera del año. Sí, en la octava fecha, que sería en octubre más o menos, ahí se repite una carrera de invitados y la idea es volver a invitar a gente que se arrime para conocer el cartódromo o a chicos que quieran participar. Muy bien, ¿qué dicen los invitados a todo esto? Contentos, todos agradecidos de formar parte, por lo menos es lo que dicen a uno. Muy bien, muy bien. Y bueno, la expectativa de la gente, bien, estaba colmado, muy buena participación, más allá que el tiempo está un poco nulado, ustedes se desempeñan muy bien en la pista. Sí, el tiempo fue un poco gris, pero no llovió, que eso fue lo bueno, después de una semana que llovió un montón. Y sí, en lo que es a público, siempre tenemos la barra de la Fernández, que son toda la familia Guido, que vienen y la abuela salta al lado de un localito allá en el fondo durante toda la carrera, le da aliento y se encarga de alentar el nieto, sí, 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 sí. Muy bien, hay un grupo de WhatsApp, hay audios, hay toda una prensa para difundir esto, ¿no? Hay una prensa amateur que hemos formado en un grupo de WhatsApp, donde están todos los pilotos y ahí formamos algún informe, algo, y las planillas quedan todas grabadas a los tiempos, todo de acá, el cartódromo tiene todo en detalle, por clasificación, tiempo récord de vuelta, todo, y en base a eso tenemos un grupo de WhatsApp donde el campeonato está organizado con todo eso. Y un podio con premios, obviamente. Hacemos un pequeño sacrificio todo, al precio de la carrera le agregamos un pequeño monto, que ese es para tener un trofeo para entregarle a cada personaje del podio. Muy bien, ¿los punteros hoy del campeonato? El puntero del campeonato hoy es Néstor Rodríguez, en el veterano, no tengo viendo ahí el detalle de los puntos, pero seguro que es él, y en el del junior es Guido Fernández. Muy bien, muchísimas gracias, Bebo. No, a vos por acercarte y hacer de esta presencia en el cartódromo. Gracias.